Te quiero, que por ti me muero, ese es el día, que siento con el evento Tú sabes que te quiero, que te quiero, que te quiero más, que ahí yo estaba primero De tu amor eterno, sabes que eres mía, solo, solo mío Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto, sabes que eres mía, solo soy mía Y nadie podrá dejarme más Mira, tú sabes que tu hombre soy yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bacheta, 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 para ti, para ti! ¡Ay, te quiero, te quiero, te quiero! Tú sabes que te quiero, te quiero, que por ti me muero, ese es el día, que siento con el evento Tú sabes que te quiero, que te quiero, que te quiero más, que ahí yo estaba primero Tú sabes que te quiero, que ahí yo estaba primero Tú sabes que te quiero, que ahí yo estaba primero Tú sabes que eres mía, solo soy mía, solo soy mía, y nadie podrá dejarme más Tú sabes que te quiero, 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 que te quiero Don, 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 Don,anno Tu no tremarás, el reloj para ser estrella Me pregunto a pasar las mías Cada vez que me haces un lugar Tengo plazas y desees Sabes que eres mía, solo soy tía Yo soy tu amor y yo, tu amor me tengo Sabes que eres mía, solo soy tía Me pregunto a pasar las mías Tengo plazas y desees Sabes que eres mía, solo soy tía Yo soy tu amor y yo, tu amor me tengo Sabes que eres mía, solo soy tía Vida de morar, me pregunto a pasar las mías Sabes que eres mía, solo soy tía Vida de morar, me pregunto a pasar las mías Sabes que eres mía, solo soy tía Vida de morar, me pregunto a pasar las mías Vida de morar, me pregunto a pasar las mías Vida de morar, me pregunto a pasar las mías Siento menos jaspに Gracias, gracias, gracias